Soy aquel, aficionado de tu cuerpo, aspirante del cual es Soy aquel, mi vida soy aquel, el cuello de tu vida Soy ese, soy el seminario, creo que sabe que hay muchas Casi fallo por ti mar, me acorren de llorar Esfri. Esfris. Esfif. Esf cell strawberry Si no quiero, tu peli a tu gracia Por favor, dime que en tu mente Soy el loco, apasionado, ciego de amor y morir Soy alguien que te ama, que te extraña Soy alguien que has convivido El que siempre te acariña con palabras de ayer El que te mira cuando alas y respeta tus motivos Que a veces soy un tonto, seroso, ayer Mi vida soy alguien, apasionado, de tu cuerpo Aspirante de tu arte Soy alguien, mi vida soy alguien El loco de tu ríos Soy alguien que te ama, que te extraña con el que has convivido El que siempre te acaricia con palabras de ayer El que te mira cuando alas y respeta tus motivos Que a veces soy un tonto, seroso, ayer Mi vida soy alguien, apasionado, de tu cuerpo Aspirante de tu arte Soy alguien, mi vida soy alguien El duelo de tu piel